Hola, hola, hola con todas mis chicas bellas cuponeras, muy buenos días, bienvenidos, bienvenidas a todos ustedes una vez más a este subcanal, cupones gratis para las personas que son nuevas en este canal, mi nombre es Karen y por aquí ando deseándoles un excelente, excelente día. Bueno mis chicas, mis chicos, hoy estoy aquí en la tienda de Target y les quiero compartir pues que la tienda tiene buenos especiales y yo sé que ustedes están esperando estas promociones y estas ofertas, así que vamos a comenzar. Bueno, primero que nada te quiero compartir que la tienda de Target tiene el 50% de descuento en botas, sí, así como lo escuchas, las botas tienen un 50% de descuento, califican las botas de adulto y las botas de niño, si es que tú tienes pues tus niños que ocupan sus zapatitos, pues mis chicas a correr se ha dicho, bueno, déjenme, este, me voy a estar llevando unas cuantas de estas botitas porque ustedes saben que yo vivo en un estado en donde hay mucha nieve, entonces a mí me conviene bastante esta oferta de las botas y estas de aquí de hecho están preciosísimas, miren, quiero escanearlas para ver si escaneándolas nos salen ya marcando el 50% de descuento. También están estas botas que son, este, como altas, como estas, miren, por ejemplo, estas botitas de aquí también tienen el 50% de descuento, estas de aquí se ven súper divinas, miren, estas de aquí se ven bien bonitas, estas de acá. Quiero ver, como les digo, quiero escanear, miren, aquí hay varias de estas y vamos a escanearlas, si es que ustedes quieren venir por sus zapatitos, solamente las botas, ok, no otros zapatos, no es otro calzado el que está calificando, solamente son botas, botas para la familia, miren, por ahí hay más, por acá hay más, lo que quiero es buscar un sitio donde escanearlas, pero mientras lo encuentro, también te quiero pasar esta información, el día de ayer ya les dejé un video también, les voy a dejar enlistado el video aquí en la caja de información, búscalo en los comentarios, en un comentario te va a aparecer el link de ese video para que lo puedas aprovechar, para que puedas aprovechar esa oferta, es de unos sets de brochas, bueno, ya nos vamos a ir a buscar esos sets también, y también te voy a compartir pues por aquí otras ofertas que puedes aprovechar, estoy en una target diferente, que no me gusta para nada, pero pues bueno, que le vamos a hacer, miren, tenemos este especial que dice compras uno y te llevas el otro 50% de descuento, puedes aprovechar en los especiales de cualquier producto de gift sets, por ejemplo estos de los elf, cuestan 10 dólares, te llevarías el primero a 10, el segundo a 5, en los dos se te haría un total a pagar de 15 dólares, ¿verdad? 7.50 más o menos por cada uno, pero hay otros productos que yo les compartí que tienen un extra 50% de descuento, entonces esos productos te van a quedar más económicos aún, como por 3 dólares y centavos, entonces pues ya les mostré cómo estaba quedando esa oferta, para que puedan aprovechar ustedes también, ahorita quiero irme a escanear estas botas, y ninguna de las máquinas funciona, así que creo que voy a tener que hacerlo con mi tablet, vamos a ver si esta está funcionando, ok, esta está funcionando perfectamente bien, vamos a ver, si no me equivoco, estas cuestan 50 dólares, están quedándonos por 25 dólares, 24 dólares, estas me gustan, estas de aquí me encantan, miren, estas de aquí me encantan, estas están por 40 dólares, nos estarían quedando en 20, nos estarían quedando en 20 dólares, si no me equivoco, 19.99, sí, estas también que son, no son solamente, son, no son solamente pues las de nieve, son todas las botas, estas me fascinan, y me gustan, porque yo creo que mi pantorrilla sí entraría, y tengo una pantorrilla bien gordita, estas de acá estaban por el precio de cuánto, de 44, entonces estas nos van a quedar en 20, en 24, 99, 22.49, estas de aquí, entonces pues, buen precio, buen precio, ya después del, en el verano, después, sí, cuando empiece el verano, ya, ya cambian los precios, bueno, otra oferta que te quiero compartir también es en los productos estos de los, de los productos estos de los detergentes, están en una especial, compras 2 y recibes 5 dólares en una gift card, no nos especifica lo que viene siendo, pues, el valor del producto, así que bueno, miren, estos Purex están por el precio de 6.99, listo, por los dos, se nos haría un total a pagar de 6, 12, 12, 13, 14 dólares con 98 centavos, déjenme, voy a sacar nuestra, nuestra amiga fiel a calculadora para no darles a, para no echarles mentiras por aquí, bueno, porque si no, ya de por sí que mis matemáticas son malas, vamos a ver aquí después sin calculadora, 6.99 por 2, 13.98, ok, 13.98 menos 5 dólares que nos regresan, nos quedarían en 8.98 dividido para los dos, nos quedarían en 4 dólares con 49 centavos, voy a ver si es que todavía tienen los reembolsos para los productos de los, o de los Snogos, porque en esos Snogos teníamos reembolsos en la aplicación de iBot, entonces, si es que tenemos aún esos reembolsos, pues, los productos nos van a quedar a mejor precio, porque el especial simplemente dice compras 2, estos están por 7 dólares con 99 centavos, déjenme, voy a sacar la aplicación de iBot, vamos a escanearlas, vamos a escanearlas con esta aplicación, para ver si es que todavía tenemos los reembolsos, porque si tenemos reembolsos para estos productos, pues, es mejor llevárselos los Snogos que los Purex, no, ya no me aparece ningún reembolso, solamente me aparecen esos de ahí, igual estos no quedarían mal, 7.99 por 2, no creo que tenemos cupones para esos, 7.99 por 2, nos da un total 7.99, ay, Dios mío, 7.99 por 2, de 15.98, nos regresan 5, nos quedan en 10.98, dividido para los dos, nos quedan en 5.49, los hemos sacado más baratos, como a 3 dólares con algo, así que ese es mejor precio que el de ahorita, obviamente, pero si tú no has podido cuponear antes, pues, te recomiendo que lo hagas en esta fecha, ¿cierto? Bueno, les voy a compartir por aquí también, esta oferta es bien interesante, y pues, yo espero que ustedes la puedan aprovechar al máximo, y vayan a sus tiendas lo más pronto posible, si este especial les interesa, ¿ok? Ay, miren esos jarrones, me encantan. Bueno, si este especial les interesa, vayan lo más pronto posible a sus tiendas, porque van a volar, ¿ok? Y bueno, mis chicas, es en estos productos de aquí, o bueno, en estos juguetes de aquí, de las muñequitas de Frozen. Estas muñequitas de Frozen están escaneando por el precio de 8 dólares, ¿ok? Precio de 8 dólares, supuestamente aquí dice que el precio regular era de 24.99, no sé si ese será el precio de esta, no tiene el número, solo tiene el código de barras, pero no lo puedo comprobar, así que, bueno, tenemos que ir a escanearlo. Hay otra también que había de la muñequita de Frozen, está esta, creo que esta es la Elsa, la Anna, Anna, y también estaba Elsa, pero no sé, no creo que es esta de aquí. Es diferente esta muñeca, entonces, vamos a ver, y también, si es que ustedes, pues, no quieren esta de aquí, les voy a mostrar de unas muñecas Barbies, que también están en especial ahorita, solo déjenme encontrarlas y nos vamos, bueno, miren, ahorita vamos a escanear estas de aquí, vamos a escanear estas de aquí, y luego nos arrancamos para buscar las Barbies, vamos a ver, esta, no está de aquí, está por el precio de 29.99, y esta, está por el precio de 12 dólares con 49 centavos, ok, 12 dólares con 49 centavos, es lo que me está escaneando esta de aquí, en otros estados, estas de aquí están escaneando por el precio de 8 dólares, no sé si los tienen más económicos, pero, pues, a mí no se me hace para nada mal, un mal precio en estas de aquí, si ustedes logran encontrar las otras, este, de las muñequitas, las otras de Frozen, de la Elsa, también las pueden escanear, esta, pues, sí, entonces están 24.99, tienen el 50% de descuento, miren, aquí están también estas, estas son las Barbies que les digo, estas de aquí, estas Barbies están por el precio regular de 7 dólares, de 14.99, y ahorita tienen el precio de 7 dólares con 49 centavos, igual si es que ustedes quieren, y no, pues, no, no quieren, este, estas de aquí, estas Barbies también están con el 50% de descuento, así que, buenísimas ofertas para poder aprovechar, recuerden que aquí abajo en la caja de información te voy a dejar el video de este, de la oferta de las brochas que te compartí el día de ayer, si gustas pasar a verlo, súper bien, y pues nada, mis chicas, si ustedes quieren venir por sus muñecas, por sus zapatos, su detergente o sus brochas, es el momento de hacerlo, ya se acerca la Navidad, así que aprovechar con todos los poderes, muchísimas gracias por acompañarme en este video, muchas, muchas gracias por tu apoyo, y muchas gracias por suscribirte a mi canal, si todavía no te has suscrito, suscríbete que es totalmente gratis, y así también me motivas a mí a traerte más contenido, a estar mucho más activa, y se los agradezco de mucho corazón, porque eso me impulsa a mí muchísimo a traerles las mejores ofertas, para que ustedes, pues, puedan aprovechar al máximo. Muchísimas gracias, de verdad, por tanto apoyo, por ser parte de este canal, por darme todo, todo, todo ese amor y todo ese cariño, la verdad, yo sin ustedes no sería nada, así que, pues, estoy súper feliz y contenta de estar aquí, y nada, mis chicas, vamos a echarle muchas ganas, muchas gracias por ver este video hasta el final, yo me despido, que tengan un excelente día, y nos vemos en la próxima, besitos, adiós.